En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Víctor Maldonado. Little high, little low. In the world the wind blows. Doesn't really matter to me. Bueno, 22 de febrero del año 2023. Bienvenidos a Miércoles de Perspectiva. En Aquí se habla libertad. Escuchamos al fondo a The Queen cantando Rapsodia Bohemia. Una canción de 1975 que combina magistralmente segmentos de ópera, de rock y de música clásica. Saludos a todos los que están acompañándonos. A Pedro, a Isbelia, a María Macei. Y sí, efectivamente, a Frederick Mercury. Un genio con una voz maravillosa y con un talento espectacular. Hoy la Iglesia Católica comienza la Cuarenta. Esta temporada de penitencia y preparación para la Semana Santa. Y como todo el mundo sabe, comienza con el Miércoles de Ceniza. Hoy es Miércoles de Ceniza. Los que van a la misa hoy reciben un trazo, una cruz de ceniza en la frente y una advertencia que nunca hay que olvidar. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Gracias a los que se conectan con nosotros a través de todas las redes sociales. RCR 750.com, arroba RCR 750. También en Twitter consiguen a Miguel Fontán con arroba Miguel Fontán. En mi caso, arroba BJMC. A los que siguen la señal alternativa por TuneIn buscando a Radio Caracas Radio. En algún momento eso lo vamos a tener de nuevo disponible. Y por supuesto, un fuerte abrazo a los que nos siguen en vivo a través del Top Chat del canal de YouTube de RCR 750. Gracias a Imen Estares en la Dirección General de la Estación. A Catherine Manzano en la Gerencia de Producción y en la Producción del Programa. A Don Julio Pinto. El MacGyver de los controles. Ahí está tratando de que oigamos la música. Bueno, Julio, todavía no lo logra. Y a Génesis Rodríguez. También a cargo de la producción de contenido. Catherine también está en la producción de nuestro programa. Y hoy, bueno, tenemos Miércoles de Ceniza y Perspectiva con Miguel Fontán. Miguel, ¿cómo estás? Hola, querido Víctor. ¿Cómo están? Hola a todos los que nos escuchan. En este Miércoles de Perspectiva y Miércoles de Ceniza y País de Ceniza también. Bueno, el legado de cenizas. Aludiendo a un libro que habla sobre la CIA. Exactamente. Podemos nosotros decir que es el legado del totalitarismo. Ahora, yo quería conversar, Miguel, precisamente, sobre esa hipótesis tuya de capitalismo totalitario. Se está imponiendo cuáles son, digamos, las señales que se están haciendo presentes. Cuáles son las exigencias de los poderes fácticos en el caso de los capitalismos totalitarios. ¿Qué referencia tenemos al capitalismo totalitario en el mundo? Porque, por el otro lado, nosotros tenemos, no sé cómo llamarlo, el modelo cubano nicaragüense, que de capitalismo no tiene nada, que son excesivamente violentos, que, por supuesto, están absolutamente divorciados de la ley y del respeto de los derechos humanos. Bueno, cuya última referencia tiene que ver con la expulsión de doscientos y tantos nicaragüenses a los que además se les quitó la nacionalidad. La condena a veintisiete años a un obispo católico que no quiso ir al exilio. Y bueno, esa tendencia a los excesos, a los excesos a ver hasta dónde llegan. Y por último, bueno, aquí tenemos la amenaza de eliminar de una vez por todas cualquier expresión de organización social, porque, bueno, en primera discusión están condenadas todas las ONG, gremios empresariales, etcétera, etcétera. Y casi que por renegar esos derechos, este régimen nos coloca a nosotros en la misma condición de los que vivieron en el antiguo régimen antes de la Revolución Francesa. O sea, porque nos niegan los derechos políticos o nos los condicionan. Entonces, bueno, quería que comenzamos por allí, por allí, a ver qué podemos sacar. Bueno, cuando yo acuñé el término de capitalismo totalitario, por supuesto, todavía no había hecho una investigación profunda, a ver si alguien había acuñado el término antes que yo, como suele hacerse en la investigación del Estado. Y lo hice bajo la presunción de que el capitalismo, como sistema económico, podía ser implementado en sistemas políticos totalitarios. Sin embargo, después de revisar algunos escritos, encontré que el término había ya sido acuñado en 1941 por un sociólogo, si mal no recuerdo, creo que era James Burhan o algo así. Tenía un libro que se llamaba La Revolución Gerencial y ahí acuñaba precisamente o decía que el capitalismo estaba evolucionando hacia un sistema en el que una élite, en una pequeña élite de gerentes y tecnócratas, iban a reemplazar a los empresarios primero y después la propiedad privada sería reemplazada por una propiedad del Estado, propiedad corporativa. Más o menos la línea de él y casi que los términos, las dos palabras son casi intuitivas. Por eso es que se puede hacer una aproximación como la mía al término de él sin necesidad de tener algún antecedente intelectual sobre esa categoría. Lo cierto es que tal como él lo describe, claro, él lo describía desde el punto de vista gerencial, yo lo hago desde el punto de vista político y no son una élite de gerentes o tecnócratas, de una pequeña élite de gerentes o tecnócratas que sí la hay y lo vemos en otra, cuando hablamos del nuevo orden mundial, no es posible deshacerse de esos grandes capitales privados y su influencia en el Estado. Pero así como no es posible deshacerse de eso en el capitalismo totalitario del que vamos a hablar ahorita, tampoco y que resulta en países como Venezuela, tampoco es posible deshacerse de las mentes criminales y de los juegos de corrupción que están detrás de un sistema político y que no encontraron otro sistema económico mejor que el capitalismo, no solamente para lavar dinero, sino también para mantener a una población controlada. Los chinos hace mucho tiempo descubrieron que siendo socialistas y aplicando ese modelo que muchos autores dicen que el socialismo más que un modelo político es un modelo económico fracasado y razón no les falta. Cuesta mucho porque tú pasas a mantener a una población y ese mantenimiento de la población cuesta muchos recursos, mucho trabajo que no tienes. Por eso es que el socialismo siempre se pliega a las capacidades que estaban ya instaladas en una sociedad hasta deshacerlas y después viene la debata. Este capitalismo totalitario lo que hace es precisamente establecer el parámetro o ciertos parámetros del capitalismo porque también tenemos otra cosa. Nosotros creemos que cuando hablamos de capitalismo siempre hablamos de un libre mercado. Yo creo que esa noción hay que revisarla un poco porque, bueno, en países como China, si bien no existe un libre mercado como el que conocemos en Occidente, ese capitalismo de Estado, como lo quieran llamar, funciona bastante bien. Entonces yo creo que hay que hacer algunas revisiones respecto a eso, sobre todo con los autores que nos permitieron asociar no solamente el capitalismo con sistemas políticos liberales, sino el capitalismo con esas consideraciones políticas como si fuese parte intrínseca del propio sistema económico. Entonces, bueno, creo que como sociedad tenemos un desafío por delante y es repensar nuestros tiempos porque las categorías con las que solíamos explicar el mundo ya no lo explican en su totalidad ni se agotan en ellas. Siempre queda como un extra que desborda esa comprensión y que cuando tú te quieres aferrar a esa comprensión de antes, no solamente dejas al que te está oyendo con mucho vacío, sino que la realidad no se parece en nada a la que estás describiendo. Entonces, más o menos ese era el tema del capitalismo totalitario. Yo siento que el régimen en algún momento ahorita pareciera que está estancado. No sé bien si es una pugna entre ellos. Puede ser que ahorita tengan un choque de concepciones, porque uno cuando ve el chavismo, si bien lo enmarca en una sola categoría, el chavismo tiene muchas corrientes, como tú lo decías. Tiene la corriente cubana, que es la corriente de la destrucción y del parasitismo. Tiene la corriente árabe, que es una corriente distinta. Es extractiva, fundamentalmente extractiva. Creo que también la corriente asiática también es extractiva. Lo que pasa es que de algún modo trata de mezclar un poco más de producción. Lo vemos más que todo en la China. Entonces, todas estas corrientes, yo creo que están luchando ahora por ver qué mantienen, porque yo no creo que en un futuro esas corrientes puedan coexistir. Eventualmente uno tendría que elegir una corriente. Así como la corriente cubana no puede existir con una corriente que busque instrumentar un capitalismo, porque no está preparada para eso, lo que hace es destruir. Bueno, una corriente que busque aplicar un capitalismo totalitario como el que estamos hablando, es decir, permitir cierta capacidad para generar empresas, para generar comercio. Y por supuesto, toda esa generación de comercio está atado a un sistema de lavado de dinero complejo. Pero más allá de eso, pues hay una lógica capitalista ahí detrás. Tampoco puede coexistir con una lógica cubana de control absoluto. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas cuando hicieron un intercambio. Eso debe tener a lo mejor 10 años. Probablemente tú lo recuerdas mejor que yo. Digo porque es un tema de interés tuyo, más que mío, en el tema de empresarios. Hicieron una reunión de empresarios en el que se invitaba a funcionarios chinos y funcionarios venezolanos. Y entonces había en el panel funcionarios chinos algo así como el encargado, el que sería el símil del ministro de Industrias y Comercio. Y el ministro de aquí, que no es más que el UNPEN institucionalizado, le dijo, mire, nosotros estamos tratando de hacer, establecer más controles para que las empresas sirvan a nuestros intereses. Algo así fue la pregunta. ¿Cómo están haciendo ustedes allá? Y entonces el ministro chino, o el funcionario chino, le dijo que ellos no establecían controles, que precisamente trataban de darle todas las herramientas a las empresas para que ellas pudieran subsistir. Por supuesto que todo el mundo sabe que eso no es así del todo. Tienes que tener una venia del Partido Comunista y esa venia no se hace porque tú quieras hablar en función de la libertad ni promover la libertad ni nada de eso. Claro, pero lo que sí está claro es que el modelo chino deja a ser. Exacto. Y el control es posterior, es un control anterior ideológico y de lealidad al partido. Exacto. Y posterior ideológico. Por ejemplo, si tú diriges una empresa china de capital público y quiebras, tú estás fusilado ya. Aquí no. Aquí le dan un consulado. O sea, o lo pasan a la cancillería o lo que fuera. Entonces, claro, como siempre ocurre en América Latina, las trazas son muy bizarras. Si nosotros tuviésemos que hacer un mapa de poder y de influencia sobre el régimen venezolano, obviamente uno tiene que colocar en este momento en declive la influencia cubana, simplemente porque a los venezolanos no les sirve Cuba y a Cuba ya no les sirven los venezolanos. Queda el marginal aporte, el marginal en el flanco de los intereses generales, no porque eso no nos importa. Aporte de petróleo gratis para que los cubanos no se mueran de hambre. ¿Ok? Queda, por supuesto, el marginal, la marginal influencia de impacto del ALBA y de todo eso. Que claro, con la caída de la producción petrolera venezolana no hay forma de mantener ni Petrocaribe ni mucho menos. Pero también eso puede ser técnico porque si crece de nuevo la explotación petrolera, vuelve en la agenda de Petrocaribe y vuelve en la agenda de influencia porque queda pendiente la OEA por allí. Ahora, tenemos por supuesto la influencia rusa, pero creo que los rusos están muy ocupados en ganarle al mundo. Y no sé si lo van a lograr. Pero tenemos la hegemonía china, que sí es de larguísimo plazo, que sí se mueve en toda América Latina. Hay países que están vendidos a China, aunque sean países que no sean formalmente socialistas, pero bueno, la capacidad de intermediación china es muy grande. También vemos, digamos, el declive ya casi absoluto de la influencia norteamericana, que además está de espaldas a América Latina hace mucho tiempo, pero con Biden es poco lo que uno pueda tratar de avizorar. Y por supuesto está Turquía, Irán, todos ellos también tratando de incidir. Ahora, no hay que dejar de lado las señales del gobierno de Petro, porque el gobierno de Petro acaba de firmar un nuevo tratado, digamos, acaba de firmar la norma por el cual se va a regir el comercio bilateral. Y esa es toda una señal de capitalismo totalitario. Lula no sé si sabe dónde está el norte, dónde está el sur. Todavía en este momento está tomando posesión y su agenda de intereses internas lo tiene ocupado, pero ya van a reestablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela y ya viene por allí, digamos, alguna señal. Entonces, claro, la cosa todavía es todavía muy, muy sancocho, no muy sancochera, muy mondonguera, que todavía no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Desde el punto de vista de lo que aquí tenemos, nosotros tenemos todos los problemas pendientes. Sí. Todos. Y lo que pasa es que estamos como muy ofusados por el éxito de las vitrinas de falso bienestar que operan en Caracas. Es un éxito en el sentido que nos tiene ofusados a todos, que todo el mundo habla de eso. Bueno, yo creo que el régimen, a ver, vamos a tratar de sistematizar esto, las ideas que tengo. El régimen está jugando con tres tableros, al menos, que es el chino, el ruso, o con cuatro, el chino, el ruso, el turco, iraní, que una vez, yo no sé si recuerdas cuando entrevistamos al profesor Javallian, que decía que todos esos países pueden estar en sus fronteras enemistados, pero cuando salen al mundo, salen en cooperación. Y esto me impresionó mucho. Nunca, bueno, de hecho, ha pasado algún tiempo de esa entrevista y siempre tengo presente esas palabras porque creo que la realidad le dio la razón en esa afirmación. Entonces, claro, tienes a los turcos, los iraníes, tienes a los rusos, tienes a los chinos y tienes a los cubanos que su influencia es mucho menor ya. Creo que son más utilizados como una especie de caballos que mandan a la guerra inicialmente para destruir todo y después lo que quede estos países se los refuerdan. Y por otro lado, Venezuela fue un punto, lo que llaman un país en medio de una guerra proxy que para los que no conocen lo que es el término son guerras que se hacen entre potencias pero no entre sus fronteras sino en un territorio específico. Bueno, Venezuela es una guerra proxy entre Estados Unidos y ese resto de ese resto de las potencias. Entonces, claro, ahorita todo es como una tierra de nadie porque así son los países cuando son territorios proxy terminan siendo un territorio de nadie mientras la cosa se va decantando. Ahora bien, en el caso de China, China desde 2013 entendió que entendió creo que lo que dijo Costán hace muchos años. Hay aquí una frase de Costán así como como Klausewik tenía la política es la guerra por otros o la guerra es la política por otros medios Costán también tenía algo similar que decía el comercio es la guerra por otros medios y entonces China entendió que podía conquistar el mundo o podía hacer su proyecto de influencia geopolítica mucho mayor si establecía un proyecto económico y a ese proyecto económico del 2013 lo llamó la nueva ruta de la seda y básicamente tenía contemplado desarrollos en infraestructuras en comercio en cooperación financiera e incluso en tecnologías verdes ¿qué hizo eso? bueno en infraestructura unió lo que es este Europa Asia o sea África a través de infraestructura de transporte los tren bala energía comunicación y eso a lo mejor creo que fue subestimado en un principio pero hoy en día la construcción de puertos aeropuertos carreteras ferrocarriles gasoductos líneas de transmisión eléctrica son bárbaras en todas esas zonas y de algún modo hacen que China haya tenido mayor influencia en esos países que casi que a lo mejor estaban olvidados eso por un lado por el otro lado todo el tema del comercio hoy en día fíjate toda la cantidad de exportaciones que hace China nosotros lo vimos con la pandemia cuando pararon los puertos de China se paró casi el mundo salvo algunos otros puertos creo que de los 10 puertos más importantes del mundo 5 o 7 no recuerdo ahorita la cantidad son chinos entonces imagínate todo lo que es la infraestructura que ha hecho y la y la y su y su nivel de dependencia con el comercio y bueno y la cooperación financiera ya tenemos muchos de eso incluso hay esfuerzos de la propia China por cambiar la moneda de transacciones internacionales que era el dólar al yuan y así vamos China ha ejercido mucha influencia por ver que también puede conquistar el mundo no solamente por la fuerza sino a través de del comercio y de la finanza por otro lado tenemos la expansión que ha tenido Turquía la expansión que ha tenido Irán de hecho militarmente se conoce como BRIC pero en vez de Brasil este esa vez de Venezuela y está Venezuela Rusia Irán y China en esa cooperación militar entonces claro cuando tú te pones a ver Venezuela Venezuela es un tablero o es una zona de tableros múltiples que de todos los tableros múltiples casi todos persiguen el tema del capitalismo totalitario es decir darle a la población una posibilidad de tener cierta capacidad económica bajo un régimen político férreo y controlado y si tú y si tú agarras a un venezolano ahorita o a cualquier yo creo que me atrevería a decir que muchos ciudadanos en el mundo tú le das la posibilidad de tener cierta capacidad adquisitiva y decirle te la voy a dar y te voy a quitar los derechos políticos muchos dirían que sí no a corto plazo puede ser que eso les traiga mucho beneficio porque le daría un respiro por ejemplo al venezolano le daría un respiro tremendo y eso es un poco lo que ha pasado con lo que todo hace pregúntale pregúntale a los que están en la vidriera si les importa o sea allí efectivamente la tramoya o la trama es muy complicada primero te vuelven nada y después te preguntan bueno qué es lo primero que quieres que yo te dé y por supuesto la gente tiene necesidades elementales de la pirámide de Maslow no resuelta yo quiero que me des comida buena quiero que me des entretenimiento bueno quiero que me des espacios para vivir bueno entonces él llega y te dice bueno si la condición es yo te puedo dar todo eso y más pero no te metas conmigo aquí está la carta de buena conducta ahora lo que pasa es que en esta esta versión bizarra del socialismo del siglo XXI es alta mente ideologista ideologizada o sea ellos necesitan hacer énfasis todos los días en que son socialistas en patria socialismo en muerte en 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 el sol sale por el exequivo o sea ellos como no tienen probablemente nada más que ofrecer ofrecen consignas y para el capitalismo totalitario tienen que bajarle a las consignas y subirle a la realización por ahora en Venezuela tenemos muchas consignas y pocas realizaciones exacto y un gran nivel de acostumbramiento o sea ya por ejemplo no es poca cosa lo que ocurrió con el agua en el sureste de Caracas las últimas tres semanas no es poca cosa simplemente no mandaron agua ok pero como uno está acostumbrado a que no le manden agua bueno ya viene este no mañana bueno pasaron tres semanas y no mandaron agua la gasolina sigue regulada en muchas partes del país la electricidad sigue regulada y con muy mala calidad en muchas partes del país pero ellos están tratando de que la vidriera Caracas no se vea tan afectada seguimos sin moneda ni digital ni no digital ok seguimos sin crédito sin crédito personal el que es la gran diferencia entre tener capitalismo no tener capitalismo de alguna manera por supuesto seguimos con muchísima opacidad producto del origen de los recursos y este gran lavado de dinero que efectivamente vemos ¿no? y seguimos muy aturdidos también porque claro el que viene para acá este el se gasta unos reales está muy sorprendido por el cambio porque los que vienen para acá y hablan del gran milagro venezolano son venezolanos porque por aquí no pasa nadie más para el gobierno fue por otra parte un gran negocio la serie del Caribe porque mexicanos dominicanos colombianos panameños vinieron oye no Caracas es una maravilla viste ese estadio monumental o sea ellos lo utilizaron sobre todo como una plataforma para la propaganda mucha gente diciendo no no en Venezuela es una maravilla es una maravilla ¿no? este y por otra parte lo que el como nosotros exportamos delincuencia aquí digamos ha bajado algo el nivel de inseguridad esta mañana estaba revisando el el donde Venezuela siempre estuvo y Caracas siempre estuvo estaba revisando esta mañana la lista que me la me la enviaron ya se las se las se las comento el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en el año 2022 de las primeras 10 8 son mexicanas pero es que Venezuela estuvo allí Venezuela en las primeras 50 ciudades más violentas del mundo no tiene una sola ciudad Caracas estuvo estuvo compitiendo con Acapulco estuvo compitiendo con estuvimos cerca de de esta ciudad de Honduras y en fin el no estamos entonces ha mejorado en algo en algo la seguridad pero estamos muy lejos muy lejos de la generación de empleo muy lejos de salarios apropiados y bueno como siempre como siempre este la discusión del salario siempre se puede dejar para después o sea la comodidad con la que despachan con la que la postergan gremios empresariales y todo porque aquí y en ese sentido no hay sistema de mercado porque hubiera sistema de mercado esto es otra cosa cuando tú dices hay que redefinir tendríamos necesidad de ver un mercado laboral que no existe porque bueno porque como no hay demasiada oferta bueno tú trabajas por lo que sea trabajas por lo que sea pero vamos un momentico al corte y ya regresamos conversando con Miguel Fontán sobre las exigencias de los poderes fácticos sobre el capitalismo totalitario The wind blows Doesn't really matter aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de Produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo Guía Astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social Global Therap y despídete del dolor Pluralidad contigo Respeto contigo Responsabilidad contigo Libertad contigo Estamos contigo y punto de lunes a viernes a la 1 de la tarde contigo solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud Todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR Salud Todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve Ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado Solo por RCR punto TV La radio que se ve Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad Hoy miércoles de ceniza 22 de febrero del año 2023 Bueno, María Macei y Isbelia Leones comentan algo que es cierto y es que hubo un fin de semana muy sangriento tanto en Maracaibo como en Carupa ¿no? Este hubo el detalles que parecen ser modalidades delictivas que tienen que ver con la hegemonía de las plazas de las bandas organizadas bien porque cobren vacunas bien porque se enfrentan a otros que desafían su monopolio en la distribución de alguna sustancia ilegal lo cierto es que eso es común y corriente en países en donde parte de su realidad se explica por la presencia de estas bandas que o se dedican al narco o se dedican a cualquier otra cosa pero que tienen el desafío en el monopolio de la violencia legítima de los estados nacionales bueno si efectivamente eso va a ocurrir y les tengo una pésima noticia yo creo que eso va a seguir ocurriendo en la misma medida en que el estado venezolano el régimen de Nicolás Maduro el socialismo del siglo XXI pretenda que tiene sentido compartir el monopolio de la violencia con estas bandas organizadas esto que estamos viendo tiene que ver también con sus antecedentes más directos que son estos planes de barrio o los planes de las cárceles pero yo creo que esto se está por un lado sofisticando más y por el otro lado teniendo el cariz que tiene por ejemplo las plazas mexicanas o sea está clarito en Carúpano lo que hay desde hace mucho tiempo es la presencia de un cartel narco que gobierna esa zona todo el que contrarie a ese cartel narco está condenado a muerte en el caso de Maracaibo también se observa ese tipo de conducta y bueno habrá que hacerle seguimiento porque este otro tipo de inseguridad y que es una inseguridad espantosa pero que afecta sobre todo a los que están involucrados o tú pagaste o no pagaste la vacuna o tú le debiste o dejaste de verle al jefe el producto de una encomienda ese tipo de cosas claro al final no te gusta como ocurre en 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 algunas ciudades de México no te gusta ver digamos que deje enfrente a tu casa siete cabezas cortadas eso no te gusta verlo para nada ahora mientras esto ocurre estoy viendo en Twitter que ayer el gobernador de la Guaira José Alejandro Terán le obsequió un vehículo nuevo a la reina de carnaval de la región o sea este ah el el y la muchacha pues más contenta bueno que ninguno es una camioneta no es un no es un carro cualquiera no me imagino que es una de las camionetas esas que por el bloqueo no llegan pero las vemos por por patadas en Caracas no pero esas no son verdad porque el bloqueo existe es lo que en las calles es propaganda interesada de los enemigos del socialismo del siglo 21 si son tú te acuerdas esos carros que hacían con fibra de vidrio agarraban un Volkswagen y le hacían una una carcasa allí una una carrosería como tú querías de Porsche y entonces bueno pero no estas no son así estas son camionetas de verdad mira tú mencionabas algo que yo creo que es fundamental para poder entender por lo menos dónde estamos ahora y cuáles son cuál es el contexto que rodea a a esta a esta vamos a llamarlo así cultura criminal el chavismo ciertamente el capitalismo totalitario como tú bien apuntabas muy certeramente necesita acción necesita instrumentación y necesita sobre todo un control del estado un control férreo no esos estados donde la corrupción abunda a cualquier nivel con cualquier persona son unos estados muy muy deficientes para aplicar el capitalismo totalitario por eso generalmente cuando tú ves cuando tú tú ves qué cuál es el ejemplo entre muchos autores porque hay que hacer una acotación el capitalismo totalitario no es una una categoría todavía acuñada formalmente por la academia en el sentido que todos entendemos lo mismo como como es el caso del totalitarismo que si bien puede haber ciertas ciertas corrientes bueno todo el mundo parte de una caracterización del totalitarismo que los hace como el capitalismo totalitario como te dije desde su su desde que se acuñó en 1941 si bien tiene algunas cosas en común todavía no ha sido trabajado de manera sistemática por la academia hay autores hay un autor por cierto el otro día estaba leyendo un artículo un artículo no es un capítulo un libro de dictadura totalitaria y autocracia de un autor que por ahí hay un analista que lo utiliza mucho en sus ejemplos de de transiciones democráticas que son dos autores Friedrich Friedrich y Versisky en ese libro él hace una distinción del totalitarismo que incluye la combinación de un estado controlador y un partido político de masa y eso básicamente podría encontrarse como o definirse como capitalismo totalitario en los términos si hay cierta amplitud o cierta expresión de mercado dentro del sistema económico no tiene que ser un mercado libre pero si tiene que haber cierta expresión de mercado en el caso del chavismo como tú dices hay mucha mucho exceso de ideología y también como dices por lo menos a mi modo de ver muy certeramente es lo único que tienen que ofrecer porque el chavismo está lleno de lumpen todo aquel que ocupe un cargo importante en el chavismo es muy probable que esté más cerca del lumpen que de un funcionario hay una clave hay una clave muy importante o sea tú no puedes montar ningún sistema ni para el bien ni para el mal si tú no tienes algún criterio meritocrático para que los que lleguen a dirigir o los que llamen a ser los directores o dirigentes tengan algún criterio aquí como tenemos una inflación de consignas este y un absoluto desinterés por los resultados aquí ocurre lo contrario eso que tú llamas lumpen es el leal revolucionario que está allí simplemente porque es leal pero que no puede cumplir ningún papel porque no sabe no está capacitado no sabe no tiene cómo por ejemplo yo pensaba esta mañana bueno todo lo que hay que negociar en términos de definiciones arancelarias para tener algún tipo de equilibrio en el tratado que se acaba de firmar con Colombia este bueno tú requieres gente con experiencia en comercio internacional que estoy seguro escasea en el franco venezolano y del otro tienes a un monstruo con 40 años de experiencia real como Darío Germán Umaña amigo mío como ministro de industria comercio y turismo ok el tipo que eso fue profesor de economía siempre ha sido decano de economía fue miembro de la junta del acuerdo de Cartagena fue junto del acuerdo de Cartagena o sea ha pasado por todo y es el que está negociando por Colombia ese se sabe de memoria lo que hay que hacer y lo está siguiendo pero al dedo al dedo entonces claro no hay forma de ganar o sea no hay forma de hablar el mismo idioma no hay forma de intentar tener alguna base de ventaja el que nos garantice que nos garantice que nosotros estamos jugando en condiciones paritarias y entonces claro todos los resultados son malos la electricidad ha fracasado en medio del más absoluto y monstruoso dilettantismo la industria petrolera dilettantismo las empresas básicas dilettantismo este y veinticinco años después el régimen no termina de aprender que debería invertir el modelo y apagar las consignas y buscar el mérito lo que pasa es que a él no puede no puede tolerar no hay forma de que ellos toleren este que tienen que buscar el mérito allí donde está y no es en el PSV claro no no eso eso sin duda eso sin duda igual pasa con los militares no lo lo bueno los militares ya es caso perdido y ahí ya no creo que exista algo que rescataron alguien una vez le oí decir que si tú quieres hacer una fuerza armada este más o menos decente y que más o menos entienda cuál es su papel tenías que agarrar y quitarle dar de baja hasta creo que era mayor imagínate tú imagínate tú lo que estamos hablando y empezar desde ahí para que los nuevos para que los nuevos no sé diez años después puedan entender cuál es su papel y más ahorita si te pones a ver todo esto metido y permeado por la corrupción permeado por las bandas permeado por el narcotráfico hace más difícil que la institución pueda servir para para algo útil al país pero en todo caso lo que tú dices es cierto ahora la pregunta que hay que hacerse es si el mérito quiere trabajar con un estado así si el mérito quiere trabajar con un estado que tiene una una vena de criminalidad una vena de lavado de dinero una vena de corrupción porque eso eso implica muchas cosas uno no uno no trabaja para el alto gobierno con esas definiciones y sale completamente limpio siempre se salpica algo de esa de esa realidad entonces habría que ver si el mérito quiere trabajar de todas maneras Miguel es que no lo buscan y te voy a dar un ejemplo terrible las mejores mentes de América Latina este ejemplo es horrible trabajan para la industria más resiliente de América Latina que es el NART sí porque porque uno no puede entender que haya una internacional un cártel internacional sin que allí no haya algún tipo de capacidad hasta para llevarla en cuenta no no justo te iba a decir eso justo te iba a decir eso no lo buscan ni a los mejores malos exacto justo te iba a decir eso que dentro de dentro de todo ese mundo sobre todo el mundo del lavado necesitan mentes brillantes para que no para que las operaciones de lavado de dinero sean efectivas o sea no puedes agarrar a cualquier loco generalmente agarra gente muy inteligente y muy preparada para ese fin ¿no? es como es como los mercenarios rusos los militares estos que utilizan Putin varias veces esos no son unos tirapiedras esos son militares altamente entrenados que decidieron ser mercenarios y hacer operaciones que un ejército nacional no podría hacer y que son muy bien pagados igual pasa en ese en ese mundo a lo mejor trabajando para una empresa este no sé de inversiones ganas tres veces menos que trabajando para un un conglomerado que que lave dinero no lo sé pero pero de que pasa pasa y de que tienen gente preparada tienen el régimen intentó en algún momento hacer uno de esos cambios el asunto es que ellos están empezando por la cabeza del régimen están permeados por consignas están permeados por la poca capacidad de que tienen para hacer las cosas están permeados por la mediocridad entonces la única manera de hacer un cambio así en Venezuela es que tú termines cambiando a al jefe de este régimen o por lo menos la cara visible del régimen y eso puede pasar yo creo que en varios programas anteriores yo he comentado esa posibilidad de que la elección básicamente es como una forma de transición que el mundo puede entender pero eventualmente podría darse un cambio de presidente y ese cambio de presidente no quiere decir que ni ganaron los buenos ni se hizo de forma democrática simplemente es un acuerdo porque hay una etapa que se supera y hay unas necesidades que mandan porque aquí el PSUG no es una una maquinaria autónoma por sí sola obedece a muchos intereses y dentro del PSUG hay muchas corrientes que están allí entonces a la hora de que esa mafia se ponga de acuerdo pues pueden decidir si mira vamos a poner a otra persona por supuesto esa otra persona es negociado con ellos y por supuesto esa persona puede hacer mejoras en cuanto a esto que hablamos las condiciones para el capitalismo totalitario pero no para tener un país libre y eso lo tenemos que tener presente mientras aquí gobierne gente que esté metida en el ecosistema criminal y las instituciones estén llevadas por ellos no hay posibilidad de la voluntad de general ni la voluntad de pueblo ni como usted lo quiera llamar es la voluntad de quienes están en el poder que sacan sus cuentas como pasó en la asamblea cuando muchos y ahí me incluyo muchos de nosotros creíamos que se había abierto una ventana de posibilidad para lograr la libertad resulta que yo por lo menos ahí fue que abrí los ojos y me di cuenta que esa oposición de pacotilla siempre estuvo configurada por ellos siempre trabajó por ellos y no había ninguna posibilidad de salvar el último reducto republicano al contrario teníamos todo para degradarlo aún más como pasó entonces ellos hicieron su cálculo dejaron que estos tuviesen casi las tres los dos tercios y no pasó absolutamente nada al contrario ahora mira mira una una vuelta de tuerca contra el capitalismo totalitario y para que nuestros oyentes caigan en cuenta de que no todo lo que rige es oro porque uno de los grandes temas pendientes de la salud en Venezuela el régimen acaba de cerrar cualquier posibilidad de que aquí un venezolano pueda contar con un seguro internacional para atender sus problemas de salud salieron todos boom y best global best doctor todos salieron están prohibidos ahora la pregunta que uno se hace a quien se le ocurrió tan genial idea a los seguros nacionales que ahora van a jugar en monopolio dando el pésimo servicio que siempre han dado y además a un costo creciente a mí el seguro nacional que tengo porque no tengo como comprarme un seguro internacional me subió un 40% ok y estoy seguro que o sea lo que quiero decir el capitalismo totalitario no juega necesariamente a las reglas de el monopolio clientelar que siempre ha sido común en la economía venezolana donde grupos de empresarios incapaces de competir buenos para nada unos peleles del mercado se alían con el régimen precisamente para cerrar las fronteras y joder al ciudadano que come o tiene que comprar bienes y servicios más caros más caros y de menor calidad ahí eso es propio del capitalismo totalitario en el sentido que son los de ellos haciendo el juego de ellos y a este capitalismo totalitario acuérdate que tiene una novedad que los otros a lo mejor no tienen como una característica fuerte que es también tiene que hacerse un sistema de lavado no es como el de china que a lo mejor su propia producción les da y es suficiente aquí aquí es lavado entonces todo lo que tú tengas que tener también tiene que llevar ese componente lo que hace que los empresarios por supuesto tengan una presión adicional y unas características adicionales entonces a lo mejor es mucho más fácil agarrar con todos estos seguros nacionales y decirle mira aquí está así vamos a trabajar no solamente prestando este servicio sino también este otro que es más oscuro y no va en los balances sin embargo como tú dices el problema está en que cuando tú te unes a esa gente no busca a los mejores sino busca a los más peleles entonces el servicio termina siendo malo termina siendo más caro pero no solo por lo que pasaba antes de proteger al empresario nacional a través de unos aranceles o como tú acabas de decir a través de la prohibición de una competencia externa sino ahora es que ni siquiera es por eso sino porque tú no tus empresarios o la gente que tú escojas son los panas sin conocimiento y sin preparación que se no ven de esta coyuntura eso puede en algún momento cambiar en el sentido que bueno el capitalismo totalitario puede decir vamos a instrumentarnos aquí ya de una vez por todas que parecía que llevaba más fuerza ahorita lo veo como un poco más detenido no suspendido sino un poco perdió un poquito de fuerza entre otras cosas porque bueno debe estar pasando esta pugna dentro del PSU eso lo veremos cuando hagan las primarias y salgan los candidatos reales para el 2024 este es otro tema mientras tanto la pelea es absolutamente subalterna si claro sobre el método y no el fondo concreto que el método es el fondo no me parece las elecciones no son no es algo interno las elecciones toda esta parafernalia y este carnaval y esta participación y que el régimen lo mejor que le puede pasar es que tengas muchos candidatos para las presidenciales eso es lo mejor que le puede pasar al régimen porque las elecciones son para los interlocutores externos no es para para el para el venezolano que ya sabe que aquí se se vota pero pero vale nada el voto simplemente se se hace se hace como un acto de presencia que de alguna manera beneficia que de alguna manera no beneficia el régimen ellos lo saben ellos no si algo tienen ellos es la pulsión correcta de la situación del país esto es precisamente como tú decías para afuera mira a ellos no les importa incluso si la oposición es creíble o no porque después de después de esta mamarrachada que se hizo con el interinato en el que todo el mundo robó de todo y nadie se dio cuenta por supuesto nadie afuera nadie sensato va a tener en consideración como honesto o como un interlocutor serio a cualquiera de esos mamarrachos que se dicen oposición a ninguno ahora al régimen ni siquiera le importa eso porque basta que ellos tengan capacidad de ser interlocutores con que ellos tengan capacidad de ser interlocutores con el mundo ya es suficiente así el mundo no los considera personas serias pero si el mundo dice mira vamos tenemos que hablar con la oposición ¿con quién hablamos? con Julio Borges para el régimen así ese sea un mediocre un cobarde un lo que tú quieras un corrupto lo que tú quieras lo importante es que tenga interlocutores y frente a eso pues el régimen mientras más inecto más pusilánime sea mejor porque así es más fácil de controlar y además cuesta menos controlarlo les cuesta menos dinero entonces y los loquitos que se le puedan salir de control no porque quieran la libertad sino porque se sientan es como los pranes ¿cuándo reducen a los pranes? cuando el pran siente una mañana que puede ser más poderoso que el régimen y entonces quiere aplicar su ley sin seguir lineamientos en ese momento el pran es anulado y lo vimos hace poco en esas batallas que persiguieron a esos pranes de Petare y de la cota 905 entonces mientras el pran sepa que por más fuerza que tenga él tiene que seguir lineamientos y juega en esta corporación criminal no hay problema bueno lo mismo le pasa a los políticos a los loquitos inestables como Leopoldo López que de repente se pueden sentir una mañana y se creen Mandela y se creen que pueden hacer un cambio en el mundo a esos loquitos los separan no porque sean una amenaza y busquen y quiera buscar la libertad sino porque es un problema para el propio sistema porque imagínate que varios loquitos siguen ese ejemplo para evitar eso ellos eliminan a esos loquitos del resto él hace su oposición y no importa si es creíble o no si es honesta o no lo que le importa es que esa oposición pueda ser interlocutora frente a otros estados para hacer un diálogo para ver cuáles son las mejores condiciones para lo que sea ahora fíjate esto fíjate esta locura que nosotros vivimos hace poco 60 países declaran que el ejerce la presidencia en Venezuela es ilegítimo eso fue en el año 2019 19 3 años después bueno 2 años porque en realidad fue antes de esto 2 años después terminan hablando con con ese que declaraban ilegítimo y terminan haciendo acuerdos y terminan haciendo este acciones ¿por qué? porque de facto nunca perdió puede ser que a nivel institucional se trató de hacer pero de facto nunca perdió su capacidad porque precisamente el primer anillo de seguridad que es toda esta oposición a través del interinato le salvó políticamente hablando que se pudiese hacer otra o que se pudiese seguir otro camino que no sea la que el régimen ya estableció que son elecciones elecciones entre comillas son simplemente una participación política donde el programa las máquinas o dice cuántos votos va a sacar cada quien y el régimen el día que necesite sustituir al que está encargado lo hará a través de esas elecciones y se hará una parafernalia y saldrá algún idiota a decir ven que si se puede hacer la transición vía democrática y bueno y los que quieran ser engañados pues pueden abrazarlo y los que no quieran ser engañados se pueden quedar tranquilos viendo este ese show desde desde la barrera bueno seguiremos hablando sobre esto los poderes fácticos de este intento de capitalismo totalitario gracias Miguel Fontano hoy en miércoles de perspectiva en aquí se habla libertad gracias a Isbelia Leone a Luis Pérez a María Macell a Alessandro García Woodwin a Preston Lee a Abraham Benzit a Pedro de Armas y bueno a todos los que están acompañándonos muy activos desde el Top Chat de RCR gracias a Ayman Stares en la dirección general de la estación a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción de este programa a Julio Pinto el MacGyver de los controles y a Génesis Rodríguez en la producción de contenidos a todos fuerte abrazo y nos vemos nosotros el próximo viernes y hoy recuerden Polvo eres vos te convertirás en la producción RCR presentó Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv En Twitter y Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve